La moción presentada por la Comisión Cantonal de Cambio Climático de Pérez Celedón, acogida por el regidor José Luis Orozco, tuvo el apoyo de los nueve regidores del Consejo Municipal. Entre los acuerdos está el incorporar el avance de la Comisión Cantonal como insumo a la Comisión de Plan Regulador de Pérez Celedón y a la Comisión Municipal de Emergencias. Además, oficializar la Comisión Cantonal de Cambio Climático de Pérez Celedón por trabajar en un tema estratégico a nivel nacional y por su importancia en el desarrollo local. La misma es coordinada por Álvaro Murillo Mora en su condición de coordinador del subproceso de gestión ambiental y con apoyo de la suplente Daniela Rodríguez Morales, encargada de la Oficina de Gestión de Riesgos. Asimismo, recibir y dar por aceptado el informe de avance de la Comisión Cantonal de Cambio Climático de Pérez Celedón que se presentó en la sesión número 144 de este año. El trabajo es muy serio, es un trabajo muy valioso. El día de hace ocho días lo hemos firmado cerca de ocho o diez personas, de ocho o diez organizaciones que participamos en un trabajo muy serio, muy responsable y muy valioso. Finalmente hoy, don Álvaro y yo pudimos firmarlo y presentarlo con la firma electrónica y presentarlo el día de hoy. Yo creo que es un buen insumo para el cantón, un buen insumo para la Comisión Municipal de Emergencias y un buen insumo para la Comisión de Plan de Ordenamiento Territorial. Cabe indicar que este proceso cuenta con el apoyo del proyecto de extensión denominado Estrategia Participativa para la Acción Climática Local, con énfasis en adaptación y resiliencia de los territorios, estudios de caso, cantones de Pérez Celedón o Saiquepos de la Universidad Nacional. La ejecución de la estrategia está a cargo de la Comisión Cantonal de Cambio Climático del Cantón, coordinada por el Subproceso de Gestión Ambiental y la Oficina de Gestión de Riesgos.